El que la calle rompió viajando con discreción es la mirada perdida Fumando siempre en un blon guacha guachea La línea es delgada, baja marea Que la calle no te avisa llegan balas a tu acera La letra es llena de realidad Ellos hablan tanta mierda en su mundo de falsedad Pues no hay más carnal, a nada le miro sentido Tanta placa y más placa y la placa te trae juicio Por eso boom, cuando disparo letras con filo Que ya de rato tenemos haciendo un chingo de ruido